Libro 4 Salmo 90 La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre Oración de Moisés, Varón de Dios Señor, Tú nos has sido refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, Convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años. Y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan, y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.